Cabras que vigilan. El águila real. Estas alas del águila real la pueden llevar a todas partes. Siente. Por fortuna para las cabras hay parientes peor dotados. Los muflones que son presas más fáciles de los lobos y de las águilas. Los muflones que quizá por esta razón se extinguieron ya en tiempos prehistóricos en todo el continente.